Les doy la bienvenida al Espacio de Cultura de France 24. De vivir la guerra civil a formar parte del primer equipo olímpico de refugiados y participar en los Juegos de Río en 2016. Netflix estrenó en su plataforma The Swimmers, la película que cuenta la historia real de las hermanas Yusra y Sarah Mardini, atletas sirias que cruzaron Europa en 2015 para refugiarse en Alemania. Un peligroso y largo viaje en el que tuvieron que nadar en el mar para salvarse no solo ellas, sino también a otros refugiados de la frágil embarcación con la cual llegaron a Grecia. Además, son actrices y hermanas las que interpretan a estas dos jóvenes inspiradoras con actuaciones que están a la altura de este desafío. Miramos el tráiler. There's so much more than an Olympian. Ready? Swim for me. For everyone who died trying to find a new life. Swim for all of us. Del lado de la plataforma MUBI pueden descubrir o redescubrir otra historia conmovedora. Abrázame fuerte del actor y director francés Mathieu Amalric. La cinta navega entre realidad e imaginación, entre pasado, presente y futuro, y retrata con complejidad y delicadeza la separación y la pérdida de sus seres queridos. Después del estreno en las pantallas francesas, el año pasado, Mathieu Amalric volvió a presentar su película en países del mundo entero y nos contó lo mucho que la apasiona seguir discutiendo sobre su obra con los periodistas y el público. Cada persona ve algo diferente. Algunos hablan de una película sobre la negación, otros de miedo, de tener hijos, de imaginación, de que se puede juzgar a un personaje cuando no se sabe. Es decir, al principio podemos pensar, ¿pero por qué dejó a su marido? Es fría. ¿Pero por qué hace esto? Cuando otros, por el contrario, dicen, me dio celos. Llevo un año pensando en dejarlo y no me atrevo. De hecho, cada vez dice algo sobre el mismo espectador. ¿En qué punto de su vida se encuentra? En otras noticias culturales vamos a hablar ahora de un libro que rinde homenaje a la moda mexicana. Blanco Pop, una mirada al estilismo de moda en México, repasa los 30 años de trayectoria de Blanco Pop, una de las agencias de estilismo de moda más reconocida del país. El dúo de creativos Juan de Dios Ramírez y Alberto Escamilla querían ofrecer una obra de colección para los amantes y conocedores de la moda y el estilo. La actriz Kate del Castillo participó en el lanzamiento del libro y destacó su importancia. La escuchamos. Hemos llegado a donde hemos llegado, a donde sea que sea esto, por el amor que tenemos a nuestro trabajo y por la disciplina y por la entrega. Y ellos han entregado toda su vida. Este libro son 30 años de moda de México. Esto no existe. No existe esto. Así que esto es un legado que nos dejan a México. Cerramos este programa con los 40 años del mítico álbum de Michael Jackson, Thriller, coproducido por Quincy Jones y publicado el 30 de noviembre de 1982. El disco más vendido de todos los tiempos tiene ahora una reedición especial con 10 temas inéditos. Algunos son nuevos y los otros son demos, que son versiones de prueba de canciones que el rey del pop tenía en curso en la época. Del lado de los estrenos musicales de la semana, la icónica banda estadounidense Metallica estrenó el tema Lux Eterna y anunció el lanzamiento en abril de 72 Seasons, que será el décimo segundo álbum de su carrera y el primero desde 2016. Y en la canción Patio de la Cárcel, el español Omar Montes colabora por primera vez con el reggaetonero puertorriqueño Faruco, tomando parte de la letra del clásico tema El patio de Godella de la Choli. Nos despedimos con This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. Gracias a ustedes por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en france24 y france24.com. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. This Is What I Mean del rapero británico Stormzy. ¡Gracias!